En este mes de marzo, iniciando lo que son las actividades por el Mes de la Mujer e Identidades Femeninas y el Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a tener una actividad en conjunto con Casa de la Memoria, el 13 de marzo, que es la Peña Varieté, donde nosotros como Departamento de Cine vamos a hacer la proyección de un cortometraje documental que es de la Escuela de Cine del Inca, de la NERC, que se llama Todos Sexos Políticos, que es sobre la creación del Frente de Liberación Homosexual durante la dictadura ante la discriminación que había dentro de las filas militantes hacia las personas homosexuales y la necesidad que sintieron de crear una militancia propia dentro del peronismo, que me parece que es una temática muy interesante y coincidimos con la gente de la Casa de la Memoria que era interesante también proyectarlo ese día. Estamos en la organización de un conversatorio entre mujeres realizadoras, mujeres e identidades femeninas del mundo audiovisual, que lo estamos organizando con el colectivo Cinéticas, que es un colectivo local de mujeres realizadoras, para... ellas ya lo vienen laburando, digamos, pero queremos incorporarnos como Instituto de Cultura a la charla sobre necesidades, desafíos y cosas a realizar o a conseguir o a gestionar, especialmente con una mirada de género, teniendo en cuenta, digamos, que como en todos los sectores, las mujeres y las identidades femeninas tienen las de perder respecto al acceso a puestos de trabajo, e incluso dentro de la pantalla o dentro de las historias, que generalmente muchas historias sobre mujeres son contadas desde una mirada masculina, como miradas... como historias de trans o historias de identidades diversas. Entonces, bueno, es como una militancia para ver qué acciones se pueden llevar adelante para que, bueno, las miradas de las identidades y de las mujeres empiecen a estar dentro y fuera de la pantalla. Detrás como industria y delante como historias. Estamos en eso, tenemos... nosotros, el DECAT siempre hace su Festival de Cine del Apache, el Festival de Cine Indígena en la segunda mitad del año. Entonces, en breve ya vamos a tener que ponernos a organizar eso. Y después tenemos muchas actividades coordinadas con otras áreas. Nosotros en el Departamento de Cine depende del área de lenguajes artísticos y siempre tratamos de coordinar actividades en conjunto, tanto en Resistencia como en el interior. Entonces, por ahí van surgiendo actividades puntuales como talleres o muestras o capacitaciones. Y después, también para el Congreso de Artes, de la Facultad de Artes, seguramente vamos a tener alguna participación y obviamente la Bienal de Esculturas en julio. Y aparte, otra de las actividades que estamos arrancando y que es anual es el Cine Club, que es un espacio dentro, que viene hace muchos años, dentro del DECAT, que es, digamos, cinéfilos, personas cinéfiles que les gusten, amantes del cine, o que quieran ir a ver una película y debatir, juntarse con un grupo de gente relativamente reducido, no es la misma individualidad que una sala de cine comercial y se eligen mes a mes qué películas o qué directores se quieren ver. Entonces, eso también es como una comunidad más íntima para disfrutar el cine, que en este primer mes vamos a hacerlo sobre mujeres directoras o personajes femeninos o identidades femeninas en las historias. Y después ya empieza a tomar como su propio ritmo de autogestión en cuanto a los contenidos y eso.